Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series Revenge of the Fallen Soundwave y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Soundwave, el cual es un satélite Cybertroniano vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, acá podemos verlo también en modo robot bueno, acá podemos verlo en modo robot visto de costado bueno, y acá podemos verlo dentro de su caja esta es la parte frontal de su empaque y acá podemos ver la parte posterior del mismo bueno, acá podemos ver nuevamente en modo robot a este Soundwave bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot en primer plano y acá nuevamente en modo robot en primer plano bueno, acá podemos verlo desde el costado izquierdo desde el costado izquierdo desde atrás acá podemos verlo desde el costado derecho bueno, acá podemos verlo desde atrás y desde el costado derecho y acá podemos verlo delante y desde el costado derecho bueno, acá podemos ver el costado izquierdo de su modo satélite y acá podemos verlo nuevamente en su modo satélite en primer plano bueno, acá podemos verlo también en su modo satélite visto de frente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao